Gameteros, el Bayern arruinar el sueño del Barça, confirmado, el Madrid va por joya argentina y oficial, adiós a Marco Reus. Hoy arrancamos con el Real Madrid, que el conjunto blanco ya contactó a Franco Mastantolo, de acuerdo a Fabrizio Romano, ya comenzaron negociaciones por el crack argentino. Los ojeadores del Real Madrid ven a Franco Mastantolo como una especie de un joven Pedro Valverde por su capacidad de jugar en todo el medio campo y también por su irrupción tan joven en el fútbol argentino. El posible fichaje por el chico argentino también sería un duro golpe para el eterno rival del Real Madrid, Gameteros. El Barcelona también lo quiere y de hecho, hace unos días medios en España habían explicado que el conjunto culé tenía ventaja para llevárselo. Pero ahora, el Madrid está más cerca de tenerlo y si a pesar de que hace poco Franco renovó con River Plate, los merengues no han cesado en su interés por hacerse con sus servicios. Mes tras mes envían a sus ojeadores a Argentina para seguir de cerca los pasos de la joven promesa. Y este sería el plan del Real Madrid, esperar a que Franco cumpla la mayoría de edad porque apenas tiene 16 años, pero desde ahora dejarle claro a River Plate su interés por el jugador. El equipo argentino estaría feliz con el plan del Madrid, pues aún no se quieren deshacer de él. Desean que permanezca un tiempo más con ellos y que en el futuro un equipo de la grandeza del Real pague su cláusula de revisión que ronda los 45 millones de euros. Pasemos de lleno con el Barcelona, Gameteros, ya que Xavi confirmó la llegada de un centralazo al equipo culé. Hace unos días te contamos que Eric García regresará al final de temporada, pero él todavía no sabe a ciencia cierta qué harán con él, si se lo quedan, si lo ceden o si es venta definitiva. Pues Xavi Hernández acaba de confirmar sus planes para él, el entrenador español quiere que se quede en el equipo, así lo dijo en conferencia de prensa. Sí, la idea es que tenga sitio, también lo tenía este año, la intención no era que se fuera, se tuvo que ir por el fair play financiero, ya lo dije en su momento, creo que nos podría haber ayudado, pero las circunstancias fueron las que fueron, sí, la idea es que vuelva. Ahora falta ver cuál es la decisión de la directiva bladurana gambetero John Laporta y Deco, entienden a la perfección que les surge vender jugadores para poder fichar este verano, y García es un jugador que ha revalorizado su carta por la temporada que está haciendo con el Girona. Otros números informan que la llegada de Eric García le daría seguridad a la directiva de hacer la venta de Ronald Araujo por una cifra cercana a los 80 millones de euros, de esta manera quedaría en la central una dupla entre Eric García y Pau Cubarcy, pero podrían hacer caja para hacer fichajes este verano. Yo aquí te pregunto a ti gambetero, sobre todo si eres culé, ¿te daría confianza en la central con Eric García y Pau Cubarcy o mejor esperarías y te quedarías con Ronald Araujo? Yo te estaré leyendo en los comentarios. Y ahora vamos con un gran breve, las 7 noticias más rápidas del mundo del fútbol para que estés informado el día de hoy. En el Gambe News de ayer te platicamos que Ángel Di María podría estar cerca de llegar al Inter de Miami y jugar con Messi. Sin embargo, Fabrizio Romano ha revelado que el Inter de Miami solo preguntó la situación del fideo. El argentino podría estar más cerca de renovar con el Benfica al llegar a Miami este mismo verano. 6. Augurcito de Ramos al Madrid con Mbappé De acuerdo a medios en España, Kylian Mbappé estaría muy cerca de comprar la mansión de Sergio Ramos en Madrid para mudarse la siguiente temporada. La casita de Sergio Ramos estaría evaluada en 18 millones de euros y con esta contra, Kylian Mbappé confirmaría más que nunca su llegada al conjunto blanco este verano. 5. Joya deseada por Barça y Madrid se le da rompe Rudy de Copenhague, quien era buscado por el Barcelona y el Real Madrid tras su gran actuación frente al Manchester United en Champions, se rompió de manera horrible. La joya sueca de 18 años se destrozó la rodilla en un entrenamiento y estará fuera nueve meses o un año. Es un hecho que los dos clubes españoles lo descartan para este mercado verano y el próximo de invierno. 4. Xavi confirma el adiós de Lewandowski Y regresando a la conferencia de prensa de Xavi Hernández de este día, el español fue cuestionado sobre el futuro de Robert Lewandowski en el equipo. Y la sorpresa fue que lo dejó nada contundente su futuro. Xavi dijo que hasta el final de la temporada se evaluará si continuará o no el polaco con el Barcelona. Yo también aquí te pregunto, ¿tú te quedarías o venderías a Robert Lewandowski? 3. Ten Hag callado por Jadon Sancho El inglés dio un partidazo versus el PSG y hasta Ten Hag lo reconoció. No descarta su regreso al United. El miércoles demostró por qué el United le fichó. Es bueno, me alegro por Jadon y su partido ante el PSG. Veremos qué le ocurre en el futuro. Aunque bueno, parece que el neerlandés no continuará la próxima temporada en Manchester, así que la decisión sobre si Sancho vuelve o no le tocará a alguien más. 2. Ten Hag por Tuchel Y ya que estamos hablando del técnico neerlandés, habría que decir que después de que cuatro técnicos hayan rechazado el trabajo del Bayern Múnich para la siguiente temporada, ahora parecería que este técnico sería el elegido para sufrir a Tuchel en el Bayern Múnich. Aunque también Tuchel dijo hoy que todo sería posible cuando le preguntaron si podría cambiar de opinión como lo hizo Xavi y si se quedaría una temporada más con el Bayern. Habrá que ver qué eligen, Ten Hag o Tuchel. 1. Madrid no arriesga y baja Schaumení El mediocampista francés estuvo ausente en el entrenamiento del jueves debido a un golpe en el pie izquierdo. Y de acuerdo a Efe, el plan de Schaumení es bajarlo ante el Cádiz y puede descansar lo suficiente para estar al 100% contra el Bayern en la vuelta. Las otras novedades es que Courtois va a ir de titular al igual que Arda Guller. Ahora pasamos a una noticia un poco triste, tengan meteros, lo que era un secreto a voces hoy se hizo completamente oficial y confirmado. Marco Reus dirá adiós al Borussia Dortmund al terminar la temporada. A través de redes sociales el club alemán confirmó, un mensaje que nunca quisimos haber leído, pero bueno, todo el tiempo pasa y todo tiene que llegar a su final, así que se termina la etapa de Reus con el Dortmund. El Borussia Dortmund y su capitán Marco Reus han decidido de mutuo acuerdo no renovar el contrato que expira al final de la temporada. A sus 34 años, Reus ha decidido volver a separarse del club donde se formó como jugador, pues en los últimos dos años las lesiones lo han atacado y esto ha provocado que tenga un rol secundario en el equipo. Recordemos que el alemán regresó en 2012 después de crecer tanto con el Glapach. Fue parte de aquel mágico Dortmund de club que maravilló Europa, solo se quedó con una espinita clavada a gambeteros y es que no pudo levantar una Bundesliga o Champions con el club de sus amores. Y aunque nunca pudo ganar una liga ni una Champions League, tiene un par de copas, un par de supercopas, esta temporada podría cerrar con broche de oro, levantando la orejona a él como el capitán, despidiéndose de este equipo después de más de un lustro con ellos. En caso de que no lo haga será un triste adiós una temporada sin títulos, pero sin duda con el reconocimiento del mundo entero, de un jugador que siempre prefirió la fidelidad y la lealtad que el dinero o la fama. Se va del equipo pero el club lo recordará para siempre. Hasta luego, Marco Reus. Cerramos el noticiero de hoy con el Barça y el Leverkusen gambeteros. Los bávaros le estarían arruinando el sueño al Barça y el equipo de Xavi daría el golpe de gracia al conjunto culé. Empecemos por el Bayern. De acuerdo al medio Cataluña Radio, el conjunto bávaro se ha unido a la pelea por el fichaje de Bernardo Silva. Así es, otro club que se une para tener al portugués el próximo verano. Recordemos que hace un año el PSG hizo una oferta de 100 millones de euros por el jugador portugués y al día de hoy otros clubes también como el Real Madrid estaban pendientes de la situación de Bernardo Silva con el Manchester City. Aunque el Barça sigue teniendo un poco de ventaja porque se dice, también lo ha dicho yo Félix, que Bernardo Silva tiene preferencia por el club catalán que le gustaría vestir un de bea grana. Sin embargo, para hacer este fichaje necesitan dinero sí o sí y ya. Porque si no lo consiguen un club con dinero como el Bayern o el PSG, llegarán, harán caja y se los van a quitar. Por otra parte, el Barcelona desea estar en el bombo uno de la próxima Champions League, más que nada por el prestigio, para ser parte de los ocho equipos grandes de esa edición. Sin embargo, el Leverkusen de Xavi Alonso los puede mandar al bombo dos. Solo necesitan vencer a la Roma en la vuelta para superar a los culés en el coeficiente UEFA. A ver, en lo futbolístico esto no es tan malo en realidad, porque les recuerdo que para la siguiente temporada ya no hay grupos. Es una tabla general y te enfrentarás a dos equipos de cada bombo independientemente de en qué bombo estés tú. O sea, da igual en qué bombo estás, vas a jugar contra los mismos. Pero en el plano personal de satisfacción y orgullo de marca, sí es un golpe un poco duro que te manden al bombo dos, como quien dice, fuera del top de la élite europea. Pero aprovecharé esto como pretexto para preguntarte, porque me interesa mucho tu opinión, gambetero, ¿tú crees que el Bayern, Leverkusen y Dortmund llegan a las finales europeas? Yo te quiero leer en los comentarios.